Ayer el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, juramentó a Ronald Johnson como el próximo embajador de Estados Unidos en El Salvador. En la cuenta de la sede diplomática en el país, destacaron que siguen 100% comprometidos en construir una relación aún más armoniosa y fuerte bajo su liderazgo. El vicepresidente Pence aseguró que es un honor haber juramentado a Ronald Johnson y que la Casa Blanca aprecia su trabajo mientras continúan fortaleciendo su relación con el presidente Nayib Bukele. Por su parte, el presidente Bukele agradeció al vicepresidente Pence sus palabras y manifestó que continuar construyendo nuestra sólida asociación con Estados Unidos es una prioridad para él, su gobierno y para el país.